pero un resultado rápido y limpio es en el territorio de los garras de tigre por lo que comporta mucho riesgo más información adjunta bien continuamos con cyberpunk 2077 me acaba de llegar este curro apenas iba a seguir uno otro pero vamos aquí tipo de encargo de búsqueda ok las escaleras usar, abrir, tengo dos y cuál es el que necesito habilidad táctica que ya yo creo que tengo el suficiente para usarlo perfecto ábrete bueno no podría estar encerrado en la casa, menuda pocilga de mierda tú no te metías de ocupa en casas abandonadas claro pero eso era cuando iba puesto hasta el culo y luego que registra el apartamento de lea clade b de ee b de ee b de ee b de ee la pizza otra lebanada de pizza ¿qué es eso? Ok, ven con papi ¿Qué? ¿Oyes eso? Sí, ¿qué oigo? Pero no sé por qué debería importarme Vaya, vaya Vaya, vaya, vaya ¿Qué pasa? Vaya, vaya, vaya A ver Hackeando ¿Qué supone que hay aquí? Usar Mensajes Llave maestra Agarra bien porque cuando sepa lo que tenga te vas a dar siete Creo que he visto algo Voy a investigar Parece que le habló con los garras de tigre A espaldas de Wakako Los garras no son muy de cumplir los tratos A ver si ha tenido suerte Aviso de estafa Ok, ve al club de Neurodanzas World Health Amigos Amigos son amigos Ahí parece que son enemigos Lo bueno que Algo no me dio Bueno, entonces Vámonos al Neurodanzas Vámonos al Bien, vamos a sacar bien Parqueado en nuestro auto Que nos lo lleve la chota Oh, ahí hay Gusanos Que quieren morir A ver si me lo ven Ok Que amar el ascensor Combate Parece que me dieron Me sona hostil Me recuerda Me recuerda A un garito de arroyo Donde hacíamos Los viernes Thor Vuelo a rata Ahí va Los garros Bueno Vamos a Aniquilarlos a todos A un garito de arroyo A un garito de arroyo E Vámonos al Arroyo Vamos a Mi corazón tiene pura galdad ¿Qué? ¿Miedo o qué? A veces está más fácil con la espada Espada de Sousa ¿Dónde están? Me han dado! ¡Creo que me han dado! Oh, salió uno ¡No! 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 Sin brazos y sin piernas y nada se me queda ese compa ¡No! 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 No! ¡Vámonos a la nave que tenía! Tan 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 ¡Cit tu 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 tu! Attention a mi camino chavalitos una mini nave vidas económicas de gas o no estaba lejos, ok, aquí me bajo, a ver si nos lleva la grúa deposita al equipo al punto de entrega hey, es viernes, invitas o qué, compita yo creo que al rato voy a ir a depositar objeto me encargo de la van, se rompe el saco veo que has podido encontrar el rompeclaves un trabajo espléndido, sí, gracias, gracias señorita ok ya me llegó al otro curro, pero voy a seguir el que ok ir en un vuelo ¡Vamos! Todo derecho 2.2 kilómetros 118 milas, me pasé de verdura Responder Responder, chavo Escuché que volviste a casa ¿Ya? Veo que tienes la antena puesta Está la chota Como sea, si necesitas algo ya sabes dónde encontrarme Thank you very much Sebastián padre, pasa en pequeño porquería 12.2, llámame Algo lo que el señor da... ¿Por aquí qué? Ok, es para acá Esperar Pero es que pasó un tiempo, veía la capilla ¿Eres mi contacto? ¿Eres mi contacto? Alguien me va a decir de una vez de qué va este curro Solo soy hombre intermedio Pronto sabes... más Quiero hablar con Brigitte ¿Quién ha muerto? ¿Tenía algo que ver con el curro? ¿Crees que preparamos funeral para ti? Sí Quiero hablar con Brigitte ¿Está por aquí? No No Mercado cerca de intersección Pasa carnicería por aquí Preguntas por Brigitte El cuéntalo ¿Qué? En la carnicería Pregunto por... ...Blaquichan ... ... ... ... ... No es cierto, no sé con quién Blah, blah Está ahí abajo No No Uy, aquí, aquí Ok, aquí Busco a Placida Busco a Placida Placid Gare Isitla Mira por ahí Deo meme Placid, gare la Solucion la parte trasera del establecimiento Que huele mal o que vi Quiero hablar con tu jefa En la capilla me han dicho Que tengo que hablar contigo En la capilla me han dicho que hable contigo Me envía el señor Hans Dijo que necesitabas un mercenario para un culo Easy, no ven Sigue a Placid ¿A dónde vamos? Un cúmulo de controversias Una ciudad dentro de la ciudad Por aquí ¿Ese compa qué? ¿Quiere morir o qué? Bienvenido a Pacifica ¿Conoces Pacifica bien? Ah, no Tampoco es que seáis la hostia de amables con los extraños Antes quieres ser pequeña ciudad Donde trajes queman sus edis John Zek Círculo Corpos alimentan a su rebaño Y ellos devuelven pasta Todos estos juguetes salen de pasta Salen de pasta Increíble El helicóptero está bombardeando ese edificio Qué rollo La semana pasada no hay nadie Está vacío ¿Y ahora? Ahora lleno de animales Estás en un cubil ¿Qué cocinó un cubil? El al 돼요 Bienvenido ... Quinta Quina Señor La Coluc embate Gracias 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 Y Gracias 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 Quinis ¿istes No es... que lo quería de primar. Quizás. Pero eso es para... ...me por no voy a una respuesta. ¡Mercí! Vamos, gracias a vos. ¡Muén, ven! ¡Parte, casasá! ¡Gracid! ¡Qué homení! ¡Majudía! ¡Me udéte! ¡Nita, Ébily! ¡Me pablie! ¡Me udése! ¡Ándale, Placid! ¿Ya tratas antes con animales? Sí, alguna vez que otra. ¿Quieres sacar a los animales del gym? ¿Extinguirlos? ¿Para eso me quieres? Pronto sabrás todo. O sea, es que es muy loco que estén aquí. En mitad de pacífica, sin ayuda, aislados. Es vuestro territorio. Joder, ni la madera se atreve a meterse por aquí. Ajá. ¿Es que quieren tocaros los huevos? Provocaros para que la cagáis. No salen de Jim. ¿Y cuántos dices que hay dentro? Trant, puede que más. Vinina, hablaremos aquí. Sienta. ¿Qué? ¿Sienta el son? ¿Cuándo voy a ver a Brigitte? Tú haces trabajo. Eso primero. ¿Pero qué? Joder, podías haberme dicho que ibas a hacer. Tú aceptas trabajo. Tú haces lo que yo digo. Así que conecta, ya. Venga, a tomar por culo. Al menos, tampoco te va a dar mucha brasa. ¿Por qué no me envías a tus matones? ¿Por qué no envías a tus matones al Jim? No a nuestro estilo. ¿Y qué tal con ese rollo? Bien. Más bien que mal. Tu chamán del cromo, Victor Wick. ¿Acaso importa? ¿Todo eso importa? ¿O es solo un truco para acojonar? Necesito seas bueno. Necesito saber. Este chip... no tiene firma. ¿Qué es? He venido por el chip. Por eso quiero hablar con Brigitte. ¿No te suena de nada? Debería sonar. Veo que eso es solo dañado. Un balazo en el cerebro. Desde entonces no funciona. Así fue. Bueno, soy el Merc que buscabas. ¿Qué hago cuando entro en el Jim? ¿Qué hago cuando esté dentro? La camioneta. Veinte, treinta y cinco, cero siete. Tres segundos atrás y voilà. Intentamos saber de dónde viene camionet. Una tecnología muy tacho para los animales. Esa tech es la hostia. A mí no me parece de soplapollas. Vigilan muy de cerca. Sea lo que sea, leen potlá. Rasid. ¿Papman que le hables de eso no? Fue neen potlá. ¿Toca descanso? Creo que te necesitan. Se arreglan bien. Concéntrate. Esto no es por los animales, ¿verdad? Son solo machacas. Alguien los ha puesto ahí. Una furgoneta llena de mierda de Netrunner. Y aquí entro yo, para descubrir quién. Ajá. Comienza con camionet. Escóndete de todos ojos. Mira solo la situación. Ahora, conectado a nuestro agüe. Nuestra subragüe. ¿Por qué? ¿Para qué? Tú, mi Sheva, con agua veo lo que tú eres. Soy con lo que tú oyes. Yo guiaré por Jim. Otra voz en tu cabeza. Lo que te recetó el matasanos. O sea que... controladarnos. Así que me tendrás controladito. Cuanta confianza. Vale, ok. ¿Algo más que debas saber? Busca a gente nuestra cerca de Jim. Ellos enseñarán cómo entrar. Entiendo. Así que yo hago esto y tú me presentas a Brigitte, ¿no? Uy. Su tía al final del pasillo. Baja. Mi gente, deja pasar. Mi gente, deja pasar. Terminamos. Sale el hotel. Voting. Ambasía... Y oigo, dime. Compruebo estabilidad. Enlace en tu lado. Eso parece. Me podría robar este. ¿Estás mal de la cabeza o qué? No. Me da la opción. Está a 400 y algo metros. Y si me aventara, ¿qué pasara? No. Amo recién. Hey, cholo. Quiero un pego, ¿qué? Sí, sí, sí. Cunha. Viva el barco. Muy bien. No. A ver... ¿Qué monjean tiene? ¡Lista! Esta mi gente habla con ellos ¿Eres UB? Parece que vosotros sabéis como la cara es dentro ¿Sabéis cómo entrar? Me dijeron que lo sabríais Sí, por garaje, por detrás, la... Pero... ¡Shh! ¿Ha pasado algo interesante ahí dentro? Desde que estamos, sí, sí Tranquilo ¿Nadie ha entrado ni salido? Bueno Ellos salen una vez por cosas Ok Entra en el centro comercial Entrada trasera Chim 100 metros Ok, tenemos que entrar sigilosamente Sin que nos vean esos chavales Aunque yo creo que sí se van a armar los guamazos Pero vamos a Intentarlo Ok Pero si estoy a matar Me cambió el muerto ¡Pues cabreame! ¡Venga, promes! ¡Venga, promes! ¡Venga, promes! ¡Venga, promes! Ok Infiltración exitosa Ahora veamos ¿Qué es lo que se cuece acá, tío? Hay dos sentados ahí mirando Y nada Solo están mirando sin más Ok Ok Tengo que pasarlos Volván a estar mirando la hostia de tiempo Ok Parece que se despejó el camino Ahí hay otros tíos guachando Entra en el centro comercial Bien Ahora Cámara en pasillo Edita ¿Acaso funciona? Decías que este sitio lleva años abandonado Ahora ya no Animales arreglan ojos Fuertar Puerta Ok ¿Quién era ese? ¿Tú qué piensas, Raner? ¿Qué? ¿Qué queremos evitar invadir a ti? ¿Con hielos extra que te damos todo? ¿Con hielos extra que te damos todo? Necesito más Necesito dos puntos más Y no tengo ninguno para lograr Bien por ahora He citado esa puerta Ahí está un tío Lárgate, lárgate Tengo que ir para allá, fuerzas No trabajes con los nuevos Este tiene sensor de movimiento Solo reacciona si te mueves Los modelos nuevos tienen simulador de memoria muscular Reaccionan a tus intenciones ¿Qué coño? Es que los nuevos saben lo que voy a hacer antes que yo ¡Qué suerte! Bien, hay que evitar cualquier pelea por ahora Ahí está otro chaval ¿Qué estás ahí? Me quechaban ¿Acabaste? Porque Squatch se va a encabronar Squatch se va a encabronar Vale, ahí está la furgo De todas maneras, ahora mismo está en el cielo Mejor allí que aquí Eso, váyanse, váyanse ¿Qué? ¿Es que te acojó? Se quedó uno ahí como vigilando Estoy en la furgo Pero no hay señal del runner Veo lo que ves No más charla Ahora interfaz con camionet Interfaz con camionet Conectar Ya que estás aquí ¿Qué coño estamos mirando? Mapa de flujo de datos de Pacífica Kazanagüe ¿Quién es Kazan? Netwatch Siempre quieren jodernos Vale, ¿y quién pintó? Yo en esta movida Vale, ¿y qué tengo que hacer yo? Tienes que llegar a Agente Ahora fácil Mira a Mapa Está en cinema Márchate ahora Esta no es tu guerra Matt ¿Qué? Placid, ¿qué pasa? Nos han cortado conexión Runner sabe que estás aquí ¿Cazas a él? Te sabemos Preferiría no buscarme líos con Netwatch Lo buscas tú Si no yo Tú solo llevas message Él es corazón Debes arrancarlo Agente intenta cortarte paso Animales llegan pronto Quien sin verte Ya me vieron Somos una puta manada ¿O qué? Ahuuu 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 Ahuu en ahí está el objetivo venid a por mí venid a daros de hostias conmigo hijos de puta ah manito why are you running why are you running oh oh andita oh 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 vena por mí venga oh 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 ¡Gracias! 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 ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡China pito pendeja! ¡Gracias! ¡Maldita! ¡Bestia! Creo que la cosa era llegarle por atrás y... Pero esto seguro Vuelve con Roger llevando los 15 mil Ok, vámonos Destrule el aparato que estaba ahí, no sé Y... Así ya no iba a tener la... ...habilidad que tenía Me imagino Bueno, hasta aquí la dejamos chavales Nos vemos en el siguiente... ¿Estuvo bien esta pelea? Si lo hagan, denle like y suscríbanse... ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!